Hola y reciban un saludo, pues en esta ocasión voy a ir caminando por este pueblo mágico que es Parras de la Fuente Coahuila, México y de hecho, miren aquí están las letras de Parras Este pueblo está ubicado en el noreste de México y es conocido por su rica historia y también por su delicioso vino y tiene una impresionante belleza natural La cantidad de habitantes según el censo del 2020 fue de 44.472 habitantes y a los de aquí se les dice parrenses Voy caminando por un lado de la iglesia y me dirijo a la otra plaza Este pueblo tiene sus orígenes en el siglo XVII y fue colonizado por colonizadores españoles y desde entonces, pues ha desempeñado un papel importante en la historia de la región de la comarca lagunera siendo testigo de eventos significativos durante la época colonial y también durante la revolución mexicana así que los visitantes, pues pueden explorar su patrimonio histórico a través de su arquitectura, casas antiguas y museos que narran la historia de esta región de Parras de la Fuente Esta plaza es la plaza del reloj y vamos a ver por qué razón Y aquí está la razón Y ahí está el Teatro Juárez y al parecer hay un evento Voy a ir para allá para ver de qué se trata Buenos días papás, tercera llamada Damos inicio a nuestro festival y nuestro evento revolucionario dos mil veintitrés Buenos días padres de familia, alumnos, personal docente y directivo que nos acompañan El Jardín de Niños, Niños Héroes les da la más cordial bienvenida Gracias por su presencia a este festival revolucionario Agradecemos la presencia de la Supervisora de la Zona Escolar 133 La Maestra Rosa María Arriaga Ramírez También contamos con la presencia de la Licenciada Fabiola Aguirre Presidenta de CERES La señora Rosa Isela Cano Presidenta de la Asociación de Padres de Familia Ya vimos de lo que se trata Es un festival de un kinder Buenos días Una de las cosas buenas de aquí de Parras Es que la gente es muy amable Estoy regresando aquí a la Plaza del Reloj Y me voy a dirigir a la otra plaza Voy a pasar por un costado de la iglesia La otra plaza se llama La Plaza del Beso Y mientras sigo caminando Pues me gustaría contarles que Parra de la Fuente Es conocida por su próspera industria vinícola Con viñedos que datan de más de 400 años La región es una principal productora de vino en México Y de hecho los amantes de vino Pues pueden participar en probar vinos de alta calidad En sus bodegas y vinícolas Y también pueden aprender en el proceso de elaboración del vino Al parecer ahí está un grupo de trabajadores Que están reparando la calle Y de hecho los amantes de la Fuente Y esta es la Plaza del Beso Ahora estoy caminando aquí en esta hacienda del Rosario Aquí en Parras de la Fuente Coahuila Y de hecho los amantes de la Fuente Coahuila Exкрipada en Parra de la Fuente Coahuila Esa es la signals de la Fuente Coahuila Y de hecho los amantes de la Fuente Coahuila Y de hecho los amantes de la Fuente Coahuila Gracias. 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 Ahora estoy en la plaza Pueblo Mágico. Ahí está el signo de Pueblo Mágico. Gracias. Hay muchísimas cosas que ver aquí en Parras. Ojalá y en un futuro pueda regresar con más tiempo y explorar mejor este Pueblo Mágico. Tenemos un día muy bonito con un poco de aire. Y de hecho aquí podemos ver los botes de basura son como barriles de vino. Y pues aquí me despido de este video. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo video.